¡Solución! ¡Jubilado! ¡Solución! ¡Jubilado! ¡Solución! ¡Jubilado! Los ánimos en el Congreso de Morelos se encendieron. Fue cuando decenas de maestros jubilados postrados al interior del Salón de Plenos y rumpieron la sesión ordinaria de esta mañana para exigir solución a su demanda de pago de prima de antigüedad. ¡Jubilado! 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 Mientras el presidente de la mesa directiva, Julio Espina Barrete, pedía orden, al no tenerlo, declaró un receso. ¡Jubilado! 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 Vamos ahorita a ponernos de acuerdo, va ahorita el presidente de la Comisión de Hacienda a solicitar la palabra para atotar el tema de los jubilados y pues bueno, ahorita acabamos de declarar un receso de 15 minutos para ponernos de acuerdo. Mientras esto sucedía al interior del recinto legislativo, en la entrada del mismo, la violencia se desató, cuando habitantes de Sosocotla pretendieron entrar a la fuerza para hablar con los diputados y pedirle apoyo por los supuestos abusos cometidos por el delegado de la comunidad, Juan López Palacios. ¡Jubilado! 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 Ellos, los de seguridad, golpearon a mis compañeros, mi persona también, me lastimaron la mano, porque lo único que pedíamos era que nos dejaran entrar en la sombra. Se negaron y empezaron los empujones, inclusive agarramos a unos de ellos, pero se les respetó, se les hizo a un lado, no se les golpeó para nada, y en cambio ellos sí, uno de seguridad desenfondó su arma, ¿sí? Entonces no se vale. El conflicto llevó al cierre total del Congreso local, por varias horas nadie podía entrar ni salir del mismo, mientras que los habitantes de Zezocotla bloquearon la calle Matamoros por cerca de una hora. Fue después de tres horas cuando todo terminó, un grupo de diputados recibió los inconformes y se comprometieron a solucionar el problema. Con imágenes de Miguel Ángel Guerrero, Ana Lilia Mata, Zona Centro Noticias.